¿Sumar fuera siempre es importante Mario? Sí, la verdad que sí, estamos contentos, la verdad que nosotros queríamos tres puntos, pero no se nos dio, vamos a seguir trabajando para hacerlo mejor y ir paso a paso a lo que queremos. Un partido muy intenso. Sí, la verdad que sí, los equipos a nosotros lo juegan de tú a tú, la verdad que este partido fue un hermoso partido donde la afición quedó satisfecha. Mario, íntegro partido, como lo decía, sin tarjeta B, con faltas, pero no faltas alevosas que se dieron al final, pero un partido entregado por ambos equipos. Sí, la verdad que sí, si usted miró, se hizo un gran partido por los dos equipos, la verdad que nosotros venimos a proponer a dónde vamos, la verdad que tenemos un equipo para llegar a lo que queremos y como le digo, vamos a ir paso a paso para lograr el objetivo. Hablamos del rival, se entregó mucho, ahora también pensar en lo que se viene para el próximo fin de semana. Sí, la verdad que sí, fue un partido, como le digo, duro. Ahora se nos viene un partido difícil también en casa donde los equipos se nos van a encerrar, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y creo que con eso vamos a luchar y vamos a dar lo mejor para sacar tres puntos en casa y estar en los primeros lugares.